Hola, buen día. ¿Te llamó por el anuncio de las habitaciones? ¿Me puedo quedar hoy a dormir acá? Tal vez mañana. Seguí home. Me desperté a las 5 de la mañana y no me pude volver a dormir. Tienes miedo a disolverse y quedar olvidado. Recuerdo el dolor de las distancias.